... Parecía un cuento de hadas. Había un noble inglés, un castillo, un matrimonio y una promesa de amor eterno. Lo que la mexicana Hannah Jaff no imaginaba era que pronto su historia se tornaría en una pesadilla. Conversé con esta joven quien hoy hace serias acusaciones y nos cuenta por qué a veces no todo lo que brilla es oro. ¿Tú crees que tú has perdido? Hannah Jaff creció entre dos mundos muy diferentes. Crecí los primeros cuatro años en Tijuana, luego me vine a vivir a San Diego y tuve una infancia muy bonita. Mi padre kurdo, mi madre mexicana, entonces tenía como esa mezcla de culturas, de idiomas. En su familia le enseñaron la importancia de la educación. Mis estudios son de relaciones internacionales, ciencias políticas, psicología, criminología, liderazgo. Hannah se dedicaba a las causas benéficas a través de su fundación que promueve el aprendizaje del inglés en comunidades de escasos recursos y, además, ocupó varios cargos en la vida política de su país. En el 2018, finales, me voy, como termino el trabajo que tenía en la política y como que necesitaba algo diferente. Fue entonces cuando decidió mudarse a Londres. Me habló una amiga y me dice, oye, hay una persona que te quiero presentar. Esa persona era el aristócrata inglés Henry Roper Kersen, varón de Tenningham en Kent, un condado al suroeste de Londres. La amiga de Hannah lo había conocido a través de otra persona. Se topan y la amiga de mi amiga le dice, oye, ¿no conoces una latina? Oye, por cierto, es Harry, para él. Y le dice, sí, sí, conozco una Hannah. ¿Y por qué una latina? En ese momento pensé y dije, bueno, a lo mejor quería algo diferente. Después como que me di cuenta de que creo que, yo creo que quería a alguien que no supiera nada de él. Ella cuenta que al principio fue toda una historia de amor. Él me enamoró a mí. Él desde que me vio se enamoró. Y yo sí le creo. ¿En algún momento te diste cuenta que algo no andaba bien? Sí hubo varias así como banderas rojas que yo escogí no ver. ¿Por qué no? Porque estaba enamorada. Estaba sumamente enamorada. La pareja vivió en México seis meses durante la pandemia y luego regresó a Londres. Fue entonces cuando, según ella, la familia de él empezó a tratarla diferente. Sí me decían que yo no sabía las reglas y que ellos me habían hecho prácticamente un favor. Y que yo era una mexicana, plebeya, inferior, común. Y ellos eran sangre azul, sus ancestros eran reyes y yo iba a tener un título. O sea, yo tengo un título gracias a ellos y que eso no venía gratis en la vida. ¿Y cuánto costaba tener ese título? Para dar las deudas de ellos. Deudas, según ella, multimillonarias. ¿En qué momento, Hanna, es que se convierte la relación de ustedes en una pesadilla? Ya cuando regresamos, ya, hijo, ya me hacían la vida imposible. Las fechas de la boda, por ejemplo, me hacían, la organicé dos veces en Inglaterra, tres en México. Y una o dos semanas antes me decían, no, no, vamos a ir. Hasta que la pareja tomó una decisión. Que lo tuvimos que hacer en secreto. Nos casamos en secreto. Era febrero del 2020. Ellos solo llevaban seis meses de novios y Hanna dice que no firmaron un acuerdo prenuptial. La noticia tomó a sus suegros por sorpresa. Fue la tercera guerra mundial cuando se enteraron. La tercera guerra mundial. ¿Qué te dijeron? Que yo era lo peor. Que me iban a destruir. Que destruye la familia de ellos. Lo que Hanna jamás imaginó era que el color de su piel y sus orígenes se convertirían en un motivo de desprecio. Se volvió un trauma. O sea, porque yo ya iba al baño, me veían en el espejo y ya hasta insegura era. Tengo pelo café, me es de bueno. Pero era porque tanto lo decían. De que yo era una revoltura de razas no pura. Según ella, los insultos llegaron más allá. Y mi suegra me decía, ojalá nunca tengas hijos con mi hijo, porque mis nietos van a ser mitad plebeyos. En la familia de Hanna, ella asegura que no hay mujeres divorciadas y por esa razón explica que decidió aguantar. Entonces, sí me dejé. Cuando ya no aguantaba más, me iba. Incluso una vez no me dejaron ni siquiera entrar a mi casa. Y cuando llego, tiene que llegar la policía. O sea, se puso ya muy fea la cosa. Ella ha dicho que tiene en su poder unos audios en los que se demuestran sus acusaciones contra la familia. A mí me duele mucho escuchar esos audios porque es el ejemplo claro de cómo me trataban. Y yo sabía que nadie me iba a creer porque ellos me decían, cualquier persona va a tomar mi palabra sobre una mexicana. Si tú tratas de hablar y decir cualquier cosa que pasa aquí, la verdad, te vamos a destruir. ¿Cómo adquiriste esas grabaciones? Eran cámaras de seguridad en mi casa cuando yo no estaba presente. Sí, son como cámaras, nanny cams. Lo único es que no hay... No hay imagen. No hay imagen. Hanna asegura que esos audios son de marzo y abril de este año. El pasado 7 de julio, Hanna Jaff empacó sus maletas y regresó a México. Fue por esos días cuando el diario inglés Daily Mail publicó ese artículo donde el esposo de Hanna alega que ella lo engañó y que estaba obsesionada con la realeza. Cuando tuviste ese artículo del Daily Mail, ¿cuál fue tu reacción? Estaba como muerta en vida. Dije, no puedo creer. No porque lo que dijera. Porque él lo dijo. Hanna asegura que entabló una demanda por difamación contra el diario. Solicitamos comentarios a la familia Roper-Kerson y al Daily Mail y no hemos obtenido respuesta. Cuando yo nunca le hice nada para merecerme eso, porque no era inglesa, porque era una mexicana inferior. Hanna, ¿por qué estás hablando a la prensa? Yo nunca lo hubiera hecho. Si no me hubieran tratado y retado, yo soy una mujer que va a hablar y tengo la fortaleza. Y no porque me vean llorando, soy débil. Yo voy a decir lo que pasó en esta familia. ¿Te arrepientes de haberte casado? No, porque a pesar de todo lo malo, sí fui muy feliz cuando estábamos contentos y bien. O sea, a veces pienso, quedaría por un día en ese tiempo otra vez. Pero ese jarría no existe. Y dice que, a pesar del escándalo y el dolor que todo esto ha suscitado, ha aprendido una gran lección. Yo creo que el riesgo más grande es enamorarte. Y la lección más grande es que, hijo, no todo lo que brilla es oro. Si tuvieras a Harry frente a ti, ¿qué le dirías? De que cómo te entreviste. Tan fácil le valió lastimarme. Le valió. Como si yo hubiera sido algo un pasatiempos. O sea, ¿qué persona tan mala puede ser en tu corazón para hacerle eso a una mujer? Y a alguien que era tu esposa.